hola mis hermosas cómo están espero que se encuentren súper bien yo vengo aquí porque me voy a desmaquillar este maquillaje de ojos que hice para todos ustedes y este y pues con este desmaquillante de coco pero ya saben es en líquido de hecho tengo el que es así como en pasta pero últimamente como que me da mucho por esto y también quiero una toallita de éstas para desmaquillarme y ya después a exfoliar mi carabina y así es esta la sagrada en la file de lote casi no las uso pero bueno vamos a usarlas yo me quité las pestañas postizas que traía este pero no crean que miren oh wow miren si ven todavía no uso el aceite ya pero no va a ser necesario no sí pero éste me gusta porque me humecta mi piel y todo ahora aquí miren las cejas también esta cejita la otra vez yo nunca duermo con maquillaje hermoso no me gusta y ahora en el Thanksgiving que me quedé a dormir ahí aún está mi cuñada no traía no llevaba nada porque supuestamente nos íbamos a venir y no lleve nada y vieron ay no bien desagusto que dormí con me lavé la cara pero no es lo mismo uno está acostumbrado a no sea primero desmaquillártela después ya vas y te la lavas y todo eso y así y luego como nos dormimos casi en la madrugada porque ya ven les subí un poquito del vídeo editaba canta y canta una amiga y ahí estábamos y si como la ven miren ahora el otro oyes nunca me había puesto a pensar a ver bien esto de las toallitas está y mira que bien me desmaquilla y tienen colaje colajeín según colaje no según pues cuenta la historia y si y te lavaré mi carita a ver mis novelas costarme así es como la ven si ven si ven si ven mi hijo está viendo una movie está entretenido eso digo yo mejor hasta está dormido y yo diciendo que está viendo una movie verdad hoy mi teléfono me llegó algo y ya lo tengo en mi recámara entonces que estoy grabando con la cámara ya saben y ni si se está grabando o no porque pues como que no funciona muy bien de repente pienso yo estoy como mensa ni más ni más ni más y a ver si es que no se ve bien pero sí creo que sí está grabando creo que sí bueno pues sí me gustaron es también es que a veces yo compro compro para para calar y nunca me había puesto a pensar en esto y miren si me funciona muy bien pero sí espero que hayan visto el vídeo del maquillaje este que traje a este bueno de hecho se está subiendo creo 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 ya si ven miren el pegamento como lo tengo que hacerle bien aquí ay no sé qué regalarle a mi esposo hermosas el 16 cumpleaños y el 24 pues ya de navidad primeramente dios y no sé yo qué regalarle de su cumpleaños o de navidad no sé no sé no sé no sé ni qué regalarle de hermosas la verdad sí bueno ya ajá si ven miren y se quita todo todo súper súper bien bueno creo no hubo necesidad de usar esto mira con las toallitas y yo pensando que que lo iba a usar pero no yo a tal vez me voy me lavo mi carita y así es como la ven si ven si ven todo el milagro del maquillaje hermosas hay no miren si ven miren no sé si se puede apreciar bien chispas oh my goodness cuánto cuánto verdad todo lo que nos hacemos nosotros para lucir bellas y bellas es que si debe de ser hermositas tenemos que andar bellas bellas ay ya ok pues miren no hubo necesidad de tanto este ya me desmaquillé ahora me voy a exfoliar mi carita y las ojeras oh me quedan rojas pero bueno así es de que pues nada más quería que vieran porque según yo me iba a desmaquillar con él con este que les digo que es este este y miren hubo necesidad y tengo este otro que les digo también pero casi nunca lo uso su más el líquido y traje mis toallitas miren miren para desmaquillarme y no hubo necesidad oh wow nunca me había puesto a pensar en ese detalle y tengo otra de otra marca también miren 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 acá tengo esta de esta marca y esta también la que compre en la Fivey Lord y esta me costó un dólar si ven y no sé si recuerdan cuando les mostré estos paquetes que compre grandes una cajotota en la en la pero ahorita si me gustaban estas por el problema va a ser acordarme donde las si pero creo fue en la Fivey Lord donde las agarré sí que me acuerdo así es y pues también día para el otro quiero hacer mi maquillaje con esta paleta que no es la gran cosa tal vez por ustedes pero para mí sí porque pues no sé mucho y no quería abrirla pero yo siento que si la voy a abrir si la voy a abrir para luego hacerme mi make up es más la voy a abrir aquí está con ustedes quiero ir hacia fuera no sé cuánto tengo juntos pero el día que fui no no había nada que me agradar a que le regalan a uno con los puntos que uno tiene pero bueno ya luego miren hermositas voy a lavar en mi carita mi carita los cielos vamos a ver qué sombras son las que trae yo digo que es sombra de ojos dejen que no sea sombra de ojos y yo diciendo que es sombra de ojos y guau mire curioso oye si es sombra de ojos miren aquí trae según como como pintarte los ojos y vamos a abrir y guau qué hermosos colores oh my goodness miren hermositas ponen mi cantito para que no les cale el espejito y en la cámara porque esta es cámara no es mi celular y de guau 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 como dice mi perrito que no tengo edad quita en méxico si tenía uno guau 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 qué hermoso like voy a ver si lo tengo uno con este y aquí según trae como te maquillas y chalala chalala y todo eso mil guau me encantó me encantó nada no la había abierto fíjense ni ya hoy opté por abrirla y ya está abierta para luego usarla mientras sigo también esta la quiero abrir porque yo había dicho que no tenía ni uno negro chalala chalala y hasta esto estoy viendo que aquí está un negro que no sé cómo vaya a pigmentar esta esta es de la marca profusion pero bueno vamos a hacerle bueno de hecho la voy a abrir también la voy a abrir mire yo seguro más perdí va a ser el vídeo desmaquillando vivir y ya estoy aquí con este rollo otra vez mire guau también están bonitos si ven si es negro este no que es precio pero no sé como que siento que mire este es supuestamente es negro pero vamos a ver qué tal entonces este pues ya abrí las dos que tenía sin abrir y esta también me gusta mucho esta de kiss esta esta paletita esta también me encanta las que si yo pienso que ya no no las quiero este es este fue el color que que usé yo en el maquillaje que traía miren este verdecito este verde verde soldado este este y supuestamente este negro que de negro no pinto nada pero no sé bueno no las iba a desechar pero no mejor aquí las dejo de algún apuro me han de me han de servir y todo eso y pues bueno ahora si yo te voy a lavar mi beauty blender que miren cómo está de sucia de sucia de sucia y voy a lavar unas brochitas voy a deshacerme de unas cosas voy a tirar este rimel que ya no tiene pero tengo uno nuevo para si luego no lo ven o ven a decir ahora no que lo ibas a tirar acá tengo el nuevo y voy a tirar este que ya está muy muy pregestorio y pues bueno voy a sacar mi cepillito para irme ya a lavar mi carita y pues bueno hermositas fue un como se dice un maquillaje sin chistes un maquillaje un vídeo sin muchos chistes es mucha gracia porque lo único que quería era desmaquillarme con este y salí ganando me desmaquillé con las puras toallitas ok pero bueno eso que importa lo importante es convivir con ustedes y saber que estamos aquí todas juntas y nos vemos en otro videito videíto